¿Dónde cursas? Jodeme, yo voy a fondo también Nah, y no las cursamos nunca ¿Fuiste alguien que ya pensó? No te creo Dale, ¿vos también? ¿Son todos de fondo? Wow ¡Qué bueno que te guste Bukowski! Porque ahora puedes tomar mi humita sin prejuicio Y decir, mirá como me mato el cuerpo Sos una guerrera, che, una mazona ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te guste Bukowski! Que me digas que te gusta Bukowski me dice mucho de tu personalidad ¡Qué bueno, che! ¡Qué bueno que te guste Bukowski! ¿Sabías que la traducción argentina del título de la película de Bukowski fue? ¡Mariposa en la oscuridad! Pero su traducción correcta sería ¡Mosca de letrina! No está muy metida por el cine, ¿verdad? ¿Entendiendo? No está muy metida por el cine, ¿verdad? ¡Ah, a, 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 ponte la faga! ¿Entendiendo? ¡Che, qué bueno! ¿Rueben? ¿Viste que ahora podés descargar mucho más lento tus archivos? ¿Con este programita que hace que tu máquina se vuelva una cómoda 64? Volvé al pasado Volvé al pasado ¿Crees tener una pez que obtuvo al trileño Uncor funcionando como una impresora al chorro de tinta? Date ese lujo de salir a pasear 20 minutos Mientras tu máquina imprime 6 obras Gana el tiempo de escribir esa novela que siempre quisiste Mientras tu máquina renderea el 3 del estudio 8 A menos de 20 frames por disquete 3 y un cuarto volvé al pasado Con este programita podés comer tu propia caca y eso te da puntos Cuantos más puntos, más estrellas Cuantas más estrellas, más te va a querer la gente ¿Cuántas veces soñaste con mostrar la matemática fiscal a la vecindad La prepuera de al lado? Hoy, Tata Tech y el Robirol X te lo traen en forma de juego 3D Con lentes y guantes que podés comprar por separado Y gastar tu caja de ahorros en ser la alegría de tus hijos Porque el Robirol X es el amigo fiel de tus seres queridos virtuales Asiento 4 Especto Paulucci La única banda que suena más bajo que la cafetera del bar ¿Vamos? Yo creo que podría ser poeta porque me gusta vestirme de negro Y puedo pensar imágenes incongruentes Como un marxista dueño de un fideicomiso Un poch con remolque O un pescador en milkenstock Sorriendo un cabochino Con el perique apuntando al cielo He estudiado a los poetas que hacen canción en sus líneas Sin más razón de que así es el hecho como se debe hacer Enamorado del sonido de sus propias voces Terminando cada línea con el tono arriba Siempre cada línea con el tono arriba Mientras leen y leen y leen Mirá Las oraciones declarativas que en prosa van hacia abajo En poesía van hacia arriba Como si eso les diera algún tipo de significado multo Yo sé de lo que estoy hablando I know what I'm talking about Y vos también deberías So you should Y no me da miedo enojarme No me da miedo usar aquella palabra grosera Tan indispensable Para hacerte entender que estoy hablando completamente en serio Carajo No me da miedo Gritar con intensidad Y con largas y dramáticas Pausas Cargado de ansiedad Y aún así hacer que las líneas siempre terminen hacia arriba Y las palabras Palabras del vocabulario Placoniano, distémico Irrepresentibia Dichas para recordar Que yo soy un poeta Con este mi mierda verbal Y al final De forma suave Con una ternura inolvidable Y a pesar de todo No carente de ironía Terminar Abruptamente Como si continuara Sebastián Mierda Sebastián Mierda Sebastián Mierda